Mystic Chimoga Mystic Chimoga Mystic Chimoga Mystic Chimoga Solo tuve y de esta mañana Estaba siempre, siempre estaba así Solo no puedo se hacer, que no me pude Solo no puedo Solo no puedo Quiero solo para ti, siempre para mi Pero tengo que ser como una roku Pero antes de tu tiempo ¡Droga! Míslifre, que no puedo Habla de la creci como te Pero no puedo Míslifre, que no puedo Habla de la creci como te ¡M토ap limbíde! Maar no mogę. ¡M Aurora! Más. Pero no espero. ¡S Mov octubufu! ! ¿Sí? ¿Cómo no supiase? ¿Cómo no te preguntaba? Porque diría que no sabía que ya sabía? Conciaciónnse por lagga de ¡com Miguel Elena! No tengo laひta... Tña queUpamos los dedos, no tengo laálonda. Que se dale algo así, ya no me expl Fuß. Sipas mi solos en ranas No sé siquiera sé qué sé, cómo se ocurre, baby, baby, baby Me voy a decir como si no me pensas, solo sé, solo sé, solo sé, te, be, be Diablos, que trabajo, ¿qué es? ¿Cómo se me? No me pensas Como si no me pensas, porque sé que sabes que no me me molas Pensé que me podía, me podes, me podes Pero no me podes, no me podes No me podes, no me podes, no me podes 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 No puedo hablar, no puedo hablar allá Yo puedo hablar, gracias para billiones Ms. talk a ver que. No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo 생각을 No puedo hablar No puedo No puedo hablar Gracias.